¿Lo hiciste? Si ¿A qué costo? Perdí billetes por aceleraciones Tanto así que los dinosaurios hicieron huelga debido a que los dejaba chambear sin descanso En especial a él, pero no fue él Casi 6 horas de descanso, nada Lo di todo, billetes, ADN Mi tiempo, mis horas de sueño por 4 días Y mi alma para lograr quedarme dominadora Y así conseguir un dinosaurio que ni siquiera se desbloquea Y es por esto que hago este video 5 cosas que no debes de hacer en torneo En el juego de Jurassic World 3 Game Número 1 No busques Conseguir un dinosaurio que no se va a desbloquear O sea, no seas como yo Bromeo Si te gusta realmente el dinosaurio, pero No tienes como que tal unos buenos dinosaurios no intentes Mejor esperan otro momento Pero si con los dinosaurios que tienes Puedes llegar a dominadores Al terminar este... Todas las batallas que tengas Con todos los dinosaurios que tengas Pues es posible que tengas una oportunidad Y quizás si estás dispuesto A sacrificar horas de sueño, tiempo Y... Y recursos como los billetes, ADN Buscando tener más dinosaurios Pues... Es una señal de que quizás si debas intentarlo Pero solamente si estás dispuesto a pagar el precio Ah... Voy a defenderme con solamente un punto No creo que me ataque el siguiente dinosaurio Seguramente lo va a cambiar O no me va a atacar Así de esa forma cambio a los dodos y reservo Y así te voy a derrotar Ja 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 En ese momento... Cell sintió el verdadero terror. Si no hubiera cometido este error, hubiera ganado sin mayor problema. El detalle es que si el dinosaurio te va a servir más adelante, protégelo si puedes. Si no, sí tendrás que reservar, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de protegerlo, hazlo. En caso de este, tuve que atacar con 2 para que aumentara la probabilidad de que me atacara con 4, como acabó de pasar. Ya siguió tener 7 puntos, tratando de arreglar el error. Aquí estaba en un riesgo mayor. Aquí dependía de que si me encontré en canta y me atacaba con 4, tenía la posibilidad de ganar. Pero si reservaba, aunque sea un punto, estaría perdida. Así que con 4 puntos no iba a ser suficiente y tuve que defenderme con 3 y reservar con 1. Y otra vez, dependiendo de mi contrincante. Con esto tuve la suerte de poder recibir 2 ataques. En otra situación, no lo había logrado. Apenitas con 5 puntos fue suficiente para derrotar al Lindóminos. Y me quedé que lo logré. Pensé que ya perdí por mi error. Esto es en caso de que aún así hayas querido participar para querer conseguir al Dinosaurio de Torneo. Pues no te confíes. En los primeros 2 días, pues son más relax en comparación de los 3 y 4 días. Llegué a un punto en el que ya no podía pasar del lugar 90 y tuve que gastar muchos recursos de billetes para ya lograr pasar esa brecha. Porque si estaba muy feo. Y ahora les mostraré cómo ganar esta batalla. Trotando a esos carnívoros con estos dinosaurios. El truco de los 8 puntos es muy útil. Muy, muy útil. En este caso, por esta oportunidad, pude defenderme con 2 y reservar 1. Si el Dinosaurio contrincante te derrota con tan solo un golpe, eso habría sido de reservar todo. Pero en este caso sí me dio la oportunidad de juntar los 8 puntos. Bueno, 4 puntos, pero en el siguiente se terminarán siendo 8. Prácticamente el primer Dinosaurio termina siendo un sacrificio en la mayoría de los casos. Y el volador se encargará. Nada más requerir de 6 puntos. Perfecto. En este caso, tuve que reservar porque ya no importa lo que es lo que pasara. Se va a morir. Y se preguntarán cómo logré que este herbívoro derrotara a estas dos criaturas. Pues les diré que no lo logré. Lo derroté, pero ya en el siguiente, pues. Este es un detalle. Esto deja una lección. La estrategia de los 8 puntos puede ayudar a ganar muchas batallas, pero no hacen milagros. Al menos que tengas la rosa de Guadalupe. Así que, no te conformes con los Dinos que tengas. Trata de mejorar a tu equipo. Si quieres ganar mayores batallas. Por ejemplo, este Dinosaurio lo tuve que subir a nivel 20. Y he tratado de hacer fusiones. Y conseguir más Dinosaurios para más equipos. Eso, pues. Involucrar más gastos de recursos. Es si puedes. Si no, si ves que esto ya te está complicando mucho con los Dinosaurios que tienes. Mejor este... Descansa e inténtalo en otra próxima oportunidad de torneo. Número 5. No protejas al Dinosaurio que no te servirá en batalla. Ahí tienes que calcular qué Dinosaurios de tu equipo te sirven más y cuáles no tanto. Y si ves que estás teniendo dos herbívoros en el equipo. Contra tres carnívoros, pues. No sirve que lo protejas. No se vio en video, pero sacrifiquela para tus oros para poder este... Ganarle al carnívoro. Sacrifiquen los necesarios para salvar esta batalla. Y tener la victoria. Y recuerden, debe ser un sacrificio. Que estén dispuestos a aceptar. Este consejo lo digo más que nada porque luego veo... Bueno, con los que estoy combatiendo... Que cuando... Digamos... Eh... Tengo un carnívoro y el contingente tiene un herbívoro, lo cambia por un anfibio. No hagan eso. No... No den este... Al Dinosaurio que más le va a servir... Al principio. Porque prácticamente el primer Dinosaurio, en general, es como un sacrificio. Así que... Si lo pierden, pueden perder la batalla. Mejor... Al Dinosaurio que más le va a servir... Procuren que ese se encargue de los demás. Y número extra. Normalmente, muchos videos de top o de números siempre tienen un extra. Y este es el mío. Si tienes un Dinosaurio... Ya no son mucha variedad. Estás empezando, por así decirlo. Nunca hagas esto. Nunca pongas un equipo de solamente 3 terbívoros, 3 carnívoros, 3 anfibios, 3 pterosauros. De preferencia, si quieres poner 2 pterosauros, pon un carnívoro en el equipo. Si tienes 2 carnívoros, pon un pterosauros. Si tienes 2 anfibios, pon un herbívoro. Si pones 2 herbívoros, pon un anfibio. En este caso, pues, no tenía anfibio disponible. Jajaja. Así que... Puse un carnívoro. También es otra opción. Sin embargo, si te tocan contra 3 carnívoros, esta batalla hubiera estado perdida realmente. Jajaja. Con suerte, nada más fueron 2 carnívoros y un herbívoro. Y además, al menos, mi herbívoro no tiene un super ataque. Pero tiene un ataque más o menos decente y puede llegar a pelear contra un carnívoro. Se puede rifar. Un poquito. Pero si tienes dinosaurios super armados, con un montón de vida y un montón de ataque. O bueno, un ataque decente. Pues ahí sí te puede dar el lujo de poner 3 del mismo tipo, ¿no? Jajaja. Como muchos carnívoros que me he topado. Con nacido de 3 carnívoros y este equipo, en este, es muy difícil ganarlo para mí. Jajaja. Aquí, pues, este es un ejemplo. Si no se puede proteger, o sea, no se puede ni con un milagro. Ahí sí es muy bueno. Bueno, reservar. Pero no hagan lo que acabo de hacer, tampoco. Si el contraincanto todavía tenía un punto que podía reservar, no hagan el mismo truquito de los 3 porque nada más te va a atacar con 4. Jajaja. Solamente funcionaría si resistieras otros 2 golpes seguidos, ¿no? Sin gastar ningún dólar. En este caso sí, hay que defenderse con todo. Y eso aumenta la posibilidad de que ataque con 5 en lugar de que con 4. Y con esto ya tiene un poquito más de posibilidad de vencer al carnívoro. Ya que si bien está debilitado, pues, al menos tiene 300 de ataque. ¿No? ¡Vamos! También era arriesgado perder, porque sin nada te acababas, hubiera estado medio perdida. Pero no importaba. ¡Vamos! Lo siento, Hernandia. Tenía que ganar. Y muy bien, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado ¡Hasta la próxima!